La Casa de la Demaná La Casa de la Demaná, o Casa de la Campaneta, es uno de los edificios más emblemáticos del Parque Natural de la Albufera. En este inmueble del siglo XVIII se celebraban las subastas de los puestos de caza de la Albufera, lo que tradicionalmente se conocía como Demaná. Ubicada en El Saler, en ella se alojaron personajes regios y escritores como Vicente, Blasco y Báñez, la describieron en sus novelas como Curre en cañas y barro. Actualmente es de titularidad privada y pertenece a los hermanos Castelló. Desde el año 2004 es sede de la Asociación Juvenil Amix de la Casa de la Demaná, formada por cerca de un centenar de jóvenes y apoyada por todos los vecinos del Saler. Ike Dasy es el presidente de esta asociación. Los jóvenes del pueblo del Saler decidimos rehabilitar la Casa de la Demaná por el valor cultural que tenía para el pueblo del Saler y por el estado en el que se encontraba. También porque vimos que nos podría servir como plataforma para lo que posteriormente sería la asociación que hoy en día es la asociación de la Demaná. Cuando creamos la asociación tuvimos como objetivo el conocer, el potenciar y el divulgar los valores culturales del pueblo del Saler que están estrechamente vinculados al Parque Natural de la Albufera. Esta agrupación juvenil surgió con la intención de dinamizar el Saler e integrarlo plenamente con el paisaje albuferenc. Recuperar, conservar y divulgar sus valores culturales, medioambientales y etnográficos es el principal objetivo contemplado en los estatutos de la asociación. Somos 100 socios aproximadamente, vecinos del Saler y de Valencia Capital. Y la asociación tiene como bandera, como proyecto pionero, la recuperación del puerto del Saler el cual fue de grado en los años 70 a través de una construcción de una autopista que partió por la mitad la relación vinculante entre el pueblo y la marjal y queremos que se recupere cuanto antes. De la primitiva construcción de la Casa de la Demaná destacan las originales rejas encurvadas que enjaulan pequeñas ventanas rematadas por copetes o sombreros de la misma singularidad curva. La puerta principal en la fachada este da paso a un vestíbulo, estancia, donde antiguamente se llevaba a cabo la demaná. La ampliación del ala norte de la casa se llevó a cabo a principios del siglo XX, dejando patente la corriente arquitectónica de la época en el remate superior de la fachada norte de marcada influencia modernista.